En este tema número 6 hablaremos de Blue Ocean Strategy. El modelo Blue Ocean Strategy apunta a encontrar la situación más favorable en un contexto de planeación estratégica. Propone que lo mejor para una organización es desarrollarse dentro de un mercado no disputado. Busca evitar los mercados demasiado explotados y, por ende, más competitivos. Consiste en desarrollar un plan estratégico con el objetivo de posicionar a la empresa dentro del panorama no disputado, es decir, el océano azul. En condiciones donde exista demasiada competencia, aparecerá entonces el concepto océano rojo. Ambos panoramas y océanos cuentan con diferentes cualidades, las cuales son Océano rojo es el que se desea evitar ya que se refiere a los entornos ya explorados por la competencia y se deben destinar varios recursos para generar valor. Aquí el secreto está en escoger entre costo y diferenciación. Océano azul es el recomendado ya que crea nuevos mercados y se desenvuelve en entornos menos competitivos. También genera una nueva demanda a través del desarrollo de nuevas propuestas de valor que también generan mayor diferenciación. La idea que se aprecia tras una estrategia Blue Ocean es que las empresas con más éxito no se orientan según la competencia, sino que trazan su propio camino. Y para lograrlo, la innovación se convierte en un elemento esencial. Se abre un nuevo mercado si se cuenta con rasgos, productos, servicios o ideas hasta el momento desconocidas. Lo anterior trae las siguientes ventajas. Mercado sin competencia. Nuevos grupos de interés. Nueva demanda. Nuevas estructuras de costo. Todo lo contrario ocurre en el Océano Rojo, pues la empresa solo tiene un camino. Y es el de definirse por el precio y utilizar este factor como un único camino para ser competitivo a riesgo de perder rentabilidad. Para que en una estrategia de Océano Azul pueda ser llevada con éxito, es aconsejable analizar las expectativas y deseos del público objetivo. ¿Qué esperan los consumidores de un nuevo producto o servicio? En el contexto de una institución de educación, la pregunta podría ser ¿Qué esperan los estudiantes con la implementación de una plataforma para ambientes virtuales de aprendizaje? Los resultados se pueden plasmar en una curva de valor. En uno de sus ejes se ordenan diferentes factores de un producto y en el otro se simboliza la importancia o valor. A partir de los resultados obtenidos, se puede determinar las preferencias del consumidor final. También es necesario analizar las ofertas de la competencia dentro de la industria. De esta forma, se pueden deducir aquellos cambios que debería incluir el nuevo producto o servicio para que resulte innovador, siguiendo así la dirección de una Blue Ocean Strategy. ¡Gracias! ¡Gracias!